Música De las coaliciones hay muchas posibilidades de construir la coalición entre el PRD y el PAN donde estamos caminando con los diputados, somos compañeros, somos de coalición construimos una coalición en el 2004, en el 2010, se le dio seguimiento en el 2013 con los ciudadanos que nos dieron la oportunidad de hoy ser diputados y así como también los del PRD estamos platicando, estamos comentando pero también estamos pidiendo a nuestros dirigentes estatales que se construya esta coalición para la federal en el 2015 entonces hay muchas posibilidades y estamos pensando que va por un buen camino pero eso es algo que le corresponde construir a los dirigentes estatales y dirigentes nacionales Música Música Música